Rodeado de su equipo legal y acosado por las cámaras que lo han seguido de este niño, el príncipe Harry apareció por sorpresa ante el Tribunal Superior de Londres, en el marco de la demanda instaurada contra la compañía Associate Newspaper, a quienes acusa de recopilación ilegal de información privada. Prácticas que se ha encargado de denunciar a través de su libro y del documental que protagonizó en Netflix junto a su esposa Meghan Markle. No es la primera vez que el hijo menor del rey Carlos III acude ante la justicia para denunciar el acoso constante de la prensa amarillista de su país, esa misma prensa que acosó a su madre hasta el día de su muerte. La relación de Harry con los medios es una relación muy tormentosa, la definiría yo, porque hay que pensar que los medios fueron los que finalmente le cobraron la vida a su madre. En 2021, la pareja ya había ganado una demanda a la asociación editorial del Daily Mail por publicar una carta privada que le había enviado a Meghan Markle, su padre. Pero ahora no son los únicos personajes de alto nivel en demandar al emporio mediático, ya que en este caso también figuran actrices como Elizabeth Harley y Sally Frost, así como el cantante Elton John y su esposo, quienes también acudieron este lunes a la corte. Las celebridades acusan a los dueños de tabloides como Daily Mail y Made on Sunday de contratar detectives para escuchar sus conversaciones, pagar a policías para investigarlos y suplantación de identidad para obtener información médica, incluso instalar dispositivos de escucha ilegales en inmuebles y autos para acceder a sus conversaciones. Las chances, digamos, de que se gane este juicio son altas, pero teniendo en cuenta en el fondo que ellos también están de alguna manera involucrados en este sistema donde hay una exposición mediática de sus vidas. Sin embargo, el editor de la asociación que abarca estos tabloides británicos ha calificado las acusaciones como difamaciones absurdas. Una demanda colectiva que evidentemente en la unión se hace la fuerza, por así decirlo, contra los medios de comunicación. Esta nueva demanda, cuyo destino se definirá en los próximos cuatro días para saber si se rechaza o se va a juicio, se da tras el mediático lanzamiento del libro del príncipe Harry en que contaba anécdotas personales de una vida marcada por la presión de la familia real y la persecución de los medios británicos. La relación entre ciertos miembros de la familia real con los tabloides es porque decidieron meterse a la cama con el diablo para rehabilitar su imagen. El príncipe Harry no pisaba Londres desde el funeral de su abuela, la reina Isabel II, en septiembre del año pasado, por lo que su regreso ha desatado la curiosidad de los medios a pocas semanas de la coronación de su padre, en la que se desconoce el nivel de participación que tendrán los duques de Sussex, apartados de sus labores reales desde hace más de dos años.